Vamos arrancando, iniciamos con presentaciones, mi nombre es Federico Navarro, soy director de marketing en Lemontech, ya trabajo en la empresa aproximadamente más de dos años y es para mí un honor dar inicio a este panel ejecutivo de IA generativa, casos de uso para la práctica legal y primero presento a Marco Antonio Orellana que también trabaja en Lemontech, Marco si querés dar tus palabras de presentación primero. Sí, aquí gracias Fe, aquí Marco Antonio Orellana para nuestro amigo Mao, más fácil, yo estoy a cargo del área legal de Lemontech, así que igualmente, igual que Fede, muy feliz de poder compartir en el fondo esta conversación y creo que va a ser muy fructífera para todos, así que le doy la palabra a nuestro estimado invitado, doctor Daniel, si gusta con la presentación. Claro, muchas gracias, me presento, soy Daniel Legaspi, vivo en la Ciudad de México, soy socio del área de propiedad intelectual del despacho Santa Marina y Esteta, llevo 17 años en el despacho y desde hace un par de meses me he especializado bastante en temas de inteligencia artificial, previo a cuatro años de estar metido en temas de tecnología, pero ya más respirar y vivir y interactuar con inteligencia artificial. Y feliz de estar con ustedes, feliz de compartir pues algunos, algunas expectativas y algunas vivencias con todos ustedes y creo que puede ser una plática muy productiva. Muchas gracias, muchas gracias Daniel. Juan Pablo, si nos ayudas porfa con tu presentación. Claro, pues hola a todos, yo soy Juan Pablo Rivera, muchas gracias a Ale Montech por la invitación, muy contento de estar aquí. Yo también soy abogado, me gradué hace unos tres años de la universidad y pues soy parte del equipo fundador de Ali, una startup que se fundó en el 2022, la cual como objetivo tenía crear soluciones de inteligencia artificial para abogados, nos dimos cuenta de que el abogado pues tenía muchas cuestiones a las cuales podría venir bien una ayuda con la inteligencia artificial, entonces es por eso que creamos esta startup y pues eso me ayudó a estar platicando mucho con todo tipo de abogados, despachos grandes, chicos, medianos, departamentos legales, incluso abogados independientes y pues eso me dio mucho insight sobre cuáles son las actividades en las cuales más incurre la industria legal y en cuáles necesitarían más de una ayuda, o sea, cuáles son los como dolores de cabeza en los cuales se podrían ya apalancarse de estas tecnologías. Yo estaba más encargado de la parte de la comercialización de los productos y pues por todo esto usted puede tener todas estas grandes pláticas, ¿no? Y este año tuvimos una muy buena noticia con la fusión. Hoy, este año, fuimos adquiridos por Legalario, una empresa líder en la industria Legaltech que pues creo que con esta fusión da un golpe en la mesa en sus intenciones de innovar y de estar siempre como a la vanguardia de la industria, ¿no? Entonces, este, pues fue muy bueno para nosotros, ahí ando trabajando yo ahorita, muy contento y pues muy, muy feliz, igual que Daniel, de estar aquí y poder pues tener una muy buena plática sobre este tema que a todos nos interesa. Felicitaciones, felicitaciones a Pablo, a ambos y a Legalario que también los conocemos bastante, somos de empresas amigas con Legaltech. Así que bueno, muchas gracias a toda nuestra audiencia que nos está visitando, sabemos que vienen de diferentes lugares, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del horario donde estén. Creo que haremos inicio al panel, recordándole que es un panel sobre inteligencia artificial generativa, casos de uso sobre la práctica legal. La idea es que podamos convencer un poco de todos los impactos de esta tecnología, cuáles son los cambios y la innovación que puede liderar y incentivar en todo el ámbito legal. Así que procedemos, Mau, si querés, con la introducción y damos inicio al panel. Gracias, gracias Fede. Bueno, de todas maneras, muy bienvenido a todos los que se están incorporando recién a nuestro panel Inteligencia Artificial Generativa, casos de uso para la práctica legal. Básicamente, a nosotros nos gustaría conversar, digamos, en este panel sobre las nuevas oportunidades que se dan, digamos, con respecto a este tipo de herramientas que es difícil todavía darle una definición concreta porque es algo que está en proceso de desarrollo. Pero en principio, el poco tiempo que lleva de forma en el ámbito de la industria legal, no hemos dado cuenta en primera instancia, que esto viene a ser más bien como un socio bien estratégico, aparentemente por el lado, digamos, de los profesionales del derecho. Y en ese sentido, un poco tomando las palabras de Fede, nos gustaría que a través, empecemos a través de esto, una exploración con la ayuda de, en el fondo, de nuestro invitado, el doctor Daniel y el doctor Juan Pablo, que son personas que tienen este bagaje y esta especialidad en la inteligencia artificial y también ir desmitificando cosas, ¿cierto? Desmitificarlo porque probablemente todas las personas que formamos parte, digamos, de ciertas generaciones de los 80, 90, hemos visto estas películas protagonizadas por Arnold Schwarzenegger en esta especie de Skynet o inteligencia artificial que, de algún modo, toma el control, digamos, del mundo. Y la verdad, las cosas que, claro, además de ser ficción y además de desmitificar que, digamos, la inteligencia artificial probablemente está muy lejos de ser una amenaza, el hecho de que sea una inteligencia artificial generativa implica, por lo menos, la definición por encima que nosotros tenemos, una especie de subconjunto de inteligencia artificial que no es solamente ejecución de reglas, que no es solamente ejecución de comandos, sino que más bien hay un paso más allá, hay un aprendizaje de patrones específicos que permite que en el día a día, aparentemente, nosotros vayamos probándolo y desarrollar ciertas habilidades que probablemente hace dos o tres años habrían sido muy lejos en el fondo de haberlo desarrollado. Y en ese sentido, me gustaría, en el fondo, que hagamos esta introducción, digamos, para empezar a conversar sobre el impacto que tenía esto, qué es lo que en verdad corresponde a una inteligencia artificial, dónde lo vemos, en qué tipo de presencia, en el fondo real, en la práctica, podemos ver estos elementos para que, además, todas las personas que nos están escuchando puedan llevarse algo distinto o algo en particular de esta conversación para que pueda ser aplicado después en el día a día. Dicho eso, Fede, te devuelvo la palabra para que podamos empezar, tal vez, con una breve ronda de preguntas para que vayamos dinamizando la conversación. Gracias, gracias, Marco. Aquí, quizá lo más importante, creo que la audiencia va a estar bastante interesada al final, es entender cómo verdaderamente esta inteligencia artificial generativa verdaderamente se convierte en una ventaja competitiva para la práctica legal, para los estudios jurídicos, para los abogados y para todos los que los implementen. ¿Qué piensan, Daniel y Juan Pablo? ¿Quién empieza? Si quieres, tú, Juan Pablo. Perfecto, gracias, Daniel. Sí, pues mira, aquí me gusta mucho que usas la palabra ventaja competitiva, porque, pues al final, creo yo, los despachos hoy por hoy, o las áreas legales de las empresas, o incluso los abogados que son independientes, pues ya se manejan más como empresas, ¿no? Sabemos cómo los despachos ya tienen áreas completas de marketing, de cobranza, y muchas cosas que cualquier empresa tendría. Entonces, creo que en ese sentido, lo que tiene que hacer cada ente que preste servicios legales es identificar muy bien cuál es esa estrategia de negocio que quiera aplicar, ¿no? Una vez hecho esto, porque, pues mira, para empezar, primero, pues cada despacho va a tener su estrategia de negocio diferente, ¿no? O sea, hay despachos que se van a preocupar más por contestar a las 48 horas las consultas que les lleguen. Otros despachos en su estrategia de negocio para dar valor va a ser en mantener los documentos legales, fiscales, laborales, etcétera, de sus clientes, pues siempre muy ordenados. Otros van a ser más, este, ganar litigios. Otros puede ser también, este, enfocarse nada más en gestión y creación de documentos para trámites, etcétera. Entonces, una vez que cada despacho tenga bien identificado esa estrategia de negocio que quiere tener, creo que ahí ya puede empezar a identificar cuáles son esas actividades que tiene que hacer para que se añada ese valor a sus clientes. Una vez hecho eso, que identifiques esas actividades, creo que aquí es donde ya puedes empezar a ver, ok, qué actividades hoy por hoy puedo usar a la inteligencia artificial, ya sea para automatizar o para usarlo de copiloto. La primera, con automatizar, me refiero a, pues, más o menos, delegar, ¿no? Que eso aparte, pues fíjate que me quita tiempo, puede ser que sea muy, este, muy administrativo, entonces que prefiero dedicarme a otras cosas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, procesamiento, organización de archivos, puede ser traducción de textos, puede ser este seguimiento de asuntos, ¿no? Esas cosas que tal vez no son como tal el core de lo que tiene que ser el abogado en sus asuntos. Esa es una. O para ser su copiloto, como decía, o sea, simplemente hacerse mejor en lo que hace, en lo cual es su verdadera forma de darle el servicio a sus clientes. Entonces puede ser que se lo utilice para revisar documentos, ¿no? Que le llegue una demanda de 100 páginas y, pues, en vez de tardarse 4 horas revisando la demanda y que chance se le va a un cierto detalle y todo, pues que pueda revisar con inteligencia artificial esos documentos, ¿no? Que extraiga la información de una forma más eficiente y más rápida. Entonces eso le añade tiempo para adaptar los documentos igual, para darle más estructura, para ver si incluso hay typos o para simplemente sacarse, hacer una mejor chamba sacando memos o respondiendo correos, etc. Entonces creo yo que es ahí donde tú generas una ventaja competitiva, ya sea automatizando esas actividades para tener más tiempo para dedicarte a lo que eres bueno, a lo que es tu core de tu negocio o para esas cosas en las cuales son tu core, hacerlas incluso mejor, para usarlo de copiloto. Esa es una. Y, pues, segunda, me gustaría también agregar que otra opción es simplemente innovar, ¿no? Innovar en la forma en la que se prestan los servicios legales. Aquí se me ocurre, por ejemplo, vi un caso, una vez platicando con un prospecto de Ali, pues se platicaba la opción de poder crear un tipo de inteligencia artificial que le contestara a los clientes del despacho, por el despacho, pero sin intervención de un abogado, para temas menores. De que, oye, me urge que tu despacho me digas quién es mi representante legal para firmar este contrato. Entonces ahí lo que podría hacer es simplemente una inteligencia artificial que se metiera a leer los documentos de ese cliente que tenga guardado el despacho y le diga, fíjate que fulanito de tal es la persona que puede ayudarte en este tipo de cosas. También, otra forma que podría añadir ventaja competitiva, no solo de forma externa hacia los clientes, sino también, creo, de forma interna. ¿A qué me refiero con esto? Innovación en tal vez el entrenamiento de los abogados más nuevos, los pasantes, que muchos nos decían luego, o no, fíjate que, pues, ¿cómo voy a entrenar a los pasantes ahora que voy a tener estas herramientas de inteligencia artificial? ¿Cómo van a aprender? Pues también de estas herramientas se pueden apoyar. Puedes incluso simular juicios, puedes simular asuntos, puedes simular contestaciones. O sea, puede haber muchas formas en las cuales los abogados nos podemos poner creativos para usar la inteligencia artificial y con esto ganar esta ventaja competitiva que menciona en su pregunta. No sé si ahora Daniel quisiera agregar algo, seguramente sí. Gracias, Juan Pablo. Sí, yo creo que va mucho de la mano con lo que acabas de decir. Me gustaría referirme a que no solo como despacho se busca tener una ventaja competitiva. Se busca también tener ventajas económicas que nos permitan ser más eficientes como institución, que se va a traducir probablemente en un servicio de valor agregado a nuestros clientes. Entonces, sí, definitivamente, el uso de inteligencia artificial, y en este caso inteligencia artificial generativa, creo que da mucha pauta a que los despachos podamos llegar a ser más especialistas en lo que realmente nos gusta, ¿no? O sea, creo que hay tareas ya muy sencillas que si lo detectamos como despacho podemos automatizar esos procesos a través de una inteligencia artificial. Puede ser una inteligencia artificial predictiva en una especie de algo muy sencillo, pero ya algo que requiera de un análisis de toda la base de datos de documentos que has redactado a lo largo de ciertos años que te permita identificar la estandarización de los procesos o de los documentos, que no tengas que volver a usir. O digo, claro que como abogado dices, oye, claro, tengo este caso que lo vi en tal, me acuerdo, pero dependemos mucho de nuestra memoria, ¿no? Entonces, como institución, si hubiera un asistente, una herramienta que nos permita a todos preguntar a estas memorias generales dentro del despacho, creo que nos brinda una mayor eficiencia y que se traduce en esta ventaja, ¿no? Creo que los clientes siempre de la mano de la ética de decirles que ya tenemos el uso de herramientas tecnológicas, ¿no? Que pudieran traducirse no nada más en inteligencia artificial, sino otras legal techs, ¿no? Creo que nos podría dar esa eficiencia que buscamos tanto al nivel operativo interno como a la prestación de nuestros servicios. Ahora, con este antecedente, creo que a mí sí me gustaría pues mencionar que el uso de la inteligencia artificial generativa va acompañado de una cultura de datos, ¿no? Creo que como despacho nos hace falta empezar a generar esa cultura de datos para que pueda ser más fácil encontrar esos datos que nos puedan llevar a la eficiencia. Pero no solo a la eficiencia desde el aspecto de la respuesta hacia el cliente, sino a la eficiencia en la toma de decisiones de una mejor manera, ¿no? Es decir, despachos, por ejemplo, como el de nosotros que lleva 77 años en el mercado, guarda mucha historia. Entonces, qué mejor que esa historia estuviera contabilizada, por así llamarlo, en una buena base de datos controlada, cerrada, que solamente fuera para efectos internos de revisión, como tenemos nuestro archivo, y que nos permita analizar hacia dónde va la tendencia o analizar las necesidades del cliente de una mejor manera. Eso se traduce también en costos. Estos costos bajan como despacho. Creo que es lo que todo mundo como in-house espera de los despachos externos, que las tarifas bajen porque ya el uso de herramientas tecnológicas permite ser más eficiente y uso de menos recursos de tiempo. Entonces, creo que al momento de empezar a encontrar de dónde cogeamos como despacho, cuáles son las problemáticas que queremos atender con la herramienta o una inteligencia artificial privada creada o personalizada a lo que busca el despacho para solucionar esta problemática, va a ser mucho más eficiente nuestro día a día, que nos va a llevar a una reducción de errores que el ser humano no se salva, no nos salvamos, somos equivocados por naturaleza. Entonces, creo que con esto podemos disminuir esos errores y especializarnos más en lo que realmente nos gusta, que es el caso per se, ¿no? No tanto la preparación de documentos que pudieran ya ser commodities para algunos in-house y que pudiera, de alguna forma, quitarnos el tiempo en cosas más importantes de proyectos que los clientes puedan llegar a necesitar. Buenísimo, buenísimo, Daniel. Muchas gracias por la intervención. Hay una de las cosas, antes de pasar a la siguiente pregunta, que quiero rescatar, que me gustó mucho de la forma en que lo dijiste, dedicarle tiempo a lo que en verdad tenemos que hacer. Porque realmente suena un poco lógico, ¿no? Pero a qué abogado o probablemente también de los que están conectados actualmente no le ha pasado que estamos justamente perdiendo el tiempo en elementos que podrían sido perfectamente automatizables. Y eso me parece que es algo que en algún minuto tenemos que volver en el fondo en esta conversación. De inmediato, de hecho, me gustaría, digamos, molestar a Juan Pablo justamente en esta misma línea para entender desde tu perspectiva, Juan Pablo, cómo pueden las herramientas de inteligencia artificial generativa asistir, por ejemplo, en materias tan rutinarias, por ejemplo, como la gestión y redacción de documentos. O sea, puede ser algo muy básico, como también elementos que tengan casos de éxito tremendo. Te lo dejo, digamos, un poco para la amplitud de la respuesta, ¿no? No, claro. Y casos de éxito hay. Y la verdad es que son remarcables, tanto aquí en México y en Estados Unidos también hay muy interesantes. Para contestar tu primera pregunta sobre cómo es que estas herramientas pueden procesar la información, yo creo que primero hay que saber que hoy por hoy se generan más o menos 212 millones de DVDs de información por día. O sea, en lo que va de este siglo se ha generado mucho más información de lo que jamás se generó antes del año 2000, en toda la historia de la humanidad. Entonces, pues, ¿eso qué nos dice? Pues que hay muchísima información todo el tiempo generándose, que estamos viviendo en una pila de información que no sabemos ni idea de qué hay porque somos personas, tenemos que dormir, comer, etcétera. No podemos procesarla y saber exactamente qué hay. Entonces, ¿quién nos puede ayudar? Pues la inteligencia artificial. Entonces, para este tipo de cosas, ya hay, por ejemplo, herramientas, se me ocurre como Google Documents AI, que acabas de sacar una en la cual es literalmente tú puedes darle tu acervo documental y te puede organizar de forma muy impresionante toda la información que tienes, ¿no? Ya sea por correos, documentos, reportes, etcétera, ¿no? Y que tú puedes usarla a tu favor. También hay otro ejemplo muy básico que se me ocurre, Dropbox. Acabas de sacar otro producto que se llama Dropbox Dash, que es de forma parecida. Tú le das tu acervo documental y puedes, o sea, literalmente le preguntas a tu acervo y le dices, oye, dime quién es esta persona dentro de esta empresa o dime cuáles son los reportes económicos de este año para tal empresa, etcétera. Y lo va a buscar dentro de todo tu acervo y te lo va a decir, ¿no? Además de que va a poder, o más bien ya puede, identificar patrones que tal vez se te están yendo y con eso identificar, pues tal vez, oportunidades de negocio o tal vez lugares de mejora para tu práctica. Entonces, esa es una. Y sobre ejemplos que me han llamado la atención de cómo es que sí funcionan estas herramientas. Yo tuve, bueno, en la empresa el año pasado tuvimos una, no puedo decirle a la empresa que ayudamos por temas de confidencialidad, pero le ayudamos a una empresa bastante grande a su área legal a poder reducir el tiempo de contestación interno hacia su cliente interno, era un área jurídica de una empresa, en un 44%, ¿no? Entonces, pues esto, como decía Daniel, le liberó tiempo a esos abogados para dedicarse a lo que realmente tienen que hacer como abogados, ¿no? Y todas esas tareas administrativas irlas delegando. Hay ejemplos que, por ejemplo, KPMG, salió un artículo en Bloomberg, que KPMG, los asociados junior, están haciendo cosas hoy por hoy que antes de la inteligencia artificial se apartaban para asociados que llevaran mínimo tres años de experiencia. Entonces, ya desde el principio están pudiendo hacer cosas que antes te pedían, pues, mucho más experiencia y mucho más conocimiento gracias al entrenamiento y a la automatización que le estaban en la inteligencia artificial. Y en KPMG, en Pricewater Coopers también han reportado que incluso esos juniors ya están dedicando más tiempo a entrenar sus soft skills, ¿no? O sea, bicharle a clientes, vender o prospectar, etc. O sea, todo tipo de actividades que obviamente ayudan al negocio. Y pues también ha habido bastantes estudios de la Universidad de Minnesota, de Harvard, del MIT, que te dicen que esos abogados, o sea, todas en el área legal, porque la industria legal es una industria que se puede beneficiar tremendamente de la inteligencia artificial. Dicen que sí, que cualitativamente y también en cuanto a tiempo, esos abogados que están usando inteligencia artificial lo están ya haciendo mejor. O sea, eso es realidad y pues que cada vez va a ser cada vez más palpable. Y con lo que decías al principio sobre la discusión de que si algún día nos van a reemplazar y todo. Ahorita seguramente regresamos a ese tema, pero creo que a pesar de mucho pesimismo que luego se escucha, hay muchas razones para también decir que este es, pues, el camino correcto, ¿no? Realmente, Juan Pablo. Y yo lo que veo como que, o sea, cualquier empresa independientemente sea despacho jurídico, estudio jurídico, una empresa legal, tech o cualquier agencia de marketing, lo que sea, al final va recabando como un montón de conocimiento en el tiempo y todo eso como que va quedando como en la cabeza humana, en el cerebro de cada quien que lo va operando. Pero en el momento en que eso se materializa y realmente se traslada a bases de datos y se vuelve como un conocimiento oficial de la compañía y un despacho y después poder acceder a todo eso a través de una inteligencia artificial, el impacto puede ser como supremamente relevante para traspasar de abogado a abogado, de socio a socio y que vaya como el despacho oficialmente como ganando terreno y ventaja competitiva, un poco a lo que volvíamos antes. Daniel, tú mencionabas antes también el uso de los datos en los estudios jurídicos. Veo esto que dice Juan Pablo con todos los documentos que podemos acceder ahora, toda la información que se va generando a nivel mundial y dentro de un despacho. ¿Qué procesos específicos o tareas propias de una firma legal crees que presentan como las mayores oportunidades para integrar inteligencia artificial? O sea, si tú le tuvieras que recomendar a un despacho por dónde comenzar, a dónde crees que van a estar tus mayores beneficios de implementarla, ¿qué le dirías? Sí, bueno, yo ahí me gustaría también hacer un pequeño paréntesis sobre el tema de los datos, que siempre hay que estar conscientes que los datos que se van a integrar tienen esa autorización para integrarlos, ¿no? O sea, al final creo que no hay que quitar, creo que eso ha sido un poco el tema en la utilización de la inteligencia artificial generativa, ¿no? De si los datos se van a usar de manera completa o se van a, digamos, encriptar para que después se meta una black box para que ya de alguna forma el input que le metas no se revele cierta información confidencial y el output de alguna forma sea lo que estás buscando sin violar esta cuestión de confidencialidad que tengas con algunos clientes o incluso lo que siempre, ahorita, derechos de autor y temas de propiedad intelectual. Pero creo que quitando ese pequeño tema que seguimos esperando que se resuelva de cómo identificar en el black box, a mí sí me gustaría que hay herramientas muy básicas, ¿no? O sea, que se pueden incorporar, que no hay que tenerles miedo, creo que es importante, creo que cuando Juan Pablo y yo nos conocimos en un inicio el proyecto que tienen es muy, muy interesante porque es algo que te hace la vida más sencilla sin meterte en otros temas de creación de contenido y, o sea, simplemente es analizar documentos, o sea, como despacho te permite, tienes toda una base de datos, tienes todos unos programas que te permitan almacenar estos datos, estos como lo que dijo ahorita de Dropbox, pero donde siempre nos trabajábamos era ¿y cómo lo hago para preguntarle, ¿no? Entonces ahí estabas como haciendo con palabras clave tratando de encontrar dentro del Dropbox palabras que ya sea que estuvieran en el título del documento o bien que estuvieran en el contenido, ¿no? O sea, eso ya existía, pero creo que con la inteligencia artificial pues es un poco más eficiente porque ya te dice dónde está y cuál es el documento y hasta te puede hasta generar un resumen, ¿no? De ese documento y de cuándo fue y cuáles fueron las partes y todo, ¿no? O sea, a través de una cierta especificación de preguntas, ¿no? Pero definitivamente la documentación legal que te lleve a una redacción correcta de contrato, o sea, imagínate tener diferentes áreas que quieras que quieras estandarizar un proceso de, no sé, digo, esto creo que para despachos de práctica general puede ser muy eficiente porque pudieras compartir ciertos clausulados dentro de todos los contratos de cláusulas muy generales que te lleve a una inteligencia de decir, oye, todos estos, estas cláusulas se repiten y entonces ya crear una base, un contrato base que todos en el despacho pudieran empezar a utilizar en vez, o sea, sí lo puedes utilizar pero vuelvo al tema la eficiencia de tiempo, o sea, que no tengas que andar mandando los correos o preguntándole a tus socios o a los asociados sino que esté todo en tu base de datos, eso te genera mucho valor. La segunda parte yo creo que sería en estas cuestiones de due diligence que nos toca luego hacer mucho de due diligence que tengas esta posibilidad de subir estos documentos, estos doscientos y tantos contratos y que la misma inteligencia artificial sin revelar ni nada te diga estos contratos son iguales, o sea, de los doscientos cincuenta, doscientos cuarenta son iguales y solo diez son diferentes, ¿no? Entonces te permite ser más eficiente y quitando los objetos, las vigencias, los términos importantes de los contratos, pues ya concentrarte en algo que pueda ser de valor para el cliente, ¿no? O sea, lo que luego los clientes nos piden hacer mucho análisis de los que son red flags, ¿no? O sea, ¿cuál es lo que realmente tengo que concentrarme en esta primera etapa del negocio, de la negociación en la que estoy? Obviamente, pues creo que con la inteligencia artificial puedes crear esta interacción como lo que se busca, ¿no? Estos bots, ¿no? Cuidando un poco que no te pase como al departamento jurídico de Air Canada, ¿no? que su bot tuvo un poco de sentimiento y dio algunas cuestiones adicionales de descuentos y ahora sí como respondes en tema de hacerte cargo de lo que dijo tu propia inteligencia artificial, creo que todo el error o creo que todo radica en cómo metes la data y cómo configuras el algoritmo, hay que cuidar muy bien y bueno, todo esto te permite también estar actualizado siempre en leyes, ¿no? O sea, creo que le puedes ya hoy muy fácil preguntar a la inteligencia artificial que te diga si hay actualizaciones, que te, o sea, creo que revoluciona el control F de find de dónde está el artículo a algo más específico con una cuestión de un buen prompting, pero vuelves al tema, ¿no? O sea, estas cuestiones de de tareas o procesos de la firma que pueden llegar a sustituir a ciertas personas, yo creo que al final no sustituyen o puede que sí, pero muy mínimo, sino que evolucionan a la persona que te ayuda a cursos de prompting, ¿no? O sea, creo que hoy en día también lo interesante es saber cómo puedes entrar a las entrañas de la data, ¿no? Cómo llegas a preguntarle eso y eso requiere de un skill que te permite a ti como abogado también empezar a desarrollar, yo lo metería como hasta en los soft skills que dijo ahorita Juan Pablo, O sea, cómo ya empezar a desarrollar, qué preguntar y todo. Entonces, creo que dependiendo mucho la problemática que tengas como despacho, pues puedes empezar a generar un proceso para solucionar, o bueno, una inteligencia para solucionar este proceso, generar esas tareas y materializarlas en beneficios que se traduzcan en dinero y tiempo. Voy a también a entrar a otro tema de inteligencia artificial generativa es el uso de las cobranzas, el análisis de las cobranzas. Luego los despachos tenemos mucho de, oye, es que, pues cuánto me cobras por esto, imagínate entonces ya tener un control de, oye, cuántos asuntos he visto de esta materia y entonces tener la certeza de más o menos un promedio de lo que has cobrado durante todos tus últimos cinco años, ¿no? ¿Dónde están tus bajas? ¿Dónde están tus altas? ¿Cuáles son los clientes? ¿Cuáles son los clientes o los asuntos que más te han pedido? Pero que la misma inteligencia artificial te lo, lo interesante de la inteligencia artificial generativa es que de alguna forma está hecha para razonar. O sea, está hecha para analizar los datos y no predecir, sino realmente ya analizarlo y razonar. Desde un aspecto como de humano, ¿no? Entonces, creo que podemos explotarlo muy bien, pero, pero, bueno, este, habrá que seguirle perdiendo el miedo. Como dato curioso también, en una conferencia que estuve hace 15 días, ¿no? Tres semanas en Nueva York sobre inteligencia artificial, de los 393 abogados, yo creo que habremos 20% que levantamos la mano de los que ya estamos interactuando con alguna especie de GPT o, o, o algún Copilot, Gemini, o sea, alguna inteligencia artificial más para buscar cosas. Yo lo uso mucho como Google, ¿no? Ya es el nuevo Google, por ejemplo. Y los otros aún así le tenían miedo, pero porque sí. Digo, sé que esta es una plática para cuestiones legales, pero, pues, hoy en día cuando subes a tu coche ya tienes la interacción con inteligencia artificial y confías y confías en tu coche, confías en la carretera que tus frenos van a funcionar cuando deban de funcionar. Creo que así tendríamos que ir perdiéndole el miedo al uso de herramientas en nuestra práctica. Excelente, excelente, Daniel. Sí, hay varias cosas que me gustaría rescatar y justamente me llama mucho la atención la descripción que tú haces de cómo se impacta un poco en la vida cotidiana. Es como que si el abogado tú le agregaras como una especie de evolución a lo que normalmente hacías como un commodity prácticamente y ahora literalmente está cambiando lo que tú haces o el valor agregado que está cambiando. Hay un libro muy interesante que nosotros en el área legal de Lea Montech un poco de la línea con el propósito que tenemos de impulsar un mundo moderno, legal y justo que se llama El abogado del mañana de Richard Susskind seguramente ustedes ya lo conocen y tal vez las personas que están escuchando también que da un poco una mirada como una ventana hacia el futuro y que ahora que estamos conversando ya es prácticamente el presente porque efectivamente se habla sobre los nuevos roles que el abogado tiene digamos dentro y con la ayuda de esta herramienta y en ese sentido me gustaría preguntar o a Daniel o a Juan Pablo alguno de los cualquiera de los dos ¿cuál es como el impacto de la inteligencia artificial en la relación entre las firmas de los abogados y también de los departamentos legales? porque al final hay como una hay un cambio que si lo hacemos en la vida cotidiana probablemente también como decía Daniel va a cambiar también probablemente el modo de cobro probablemente el modo de relacionamiento con los clientes ya vimos todo lo que pasó con la revolución del teletrabajo así que bueno le doy la palabra a cualquiera de los dos para ver cuál es el impacto entre la firma de abogados y los departamentos legales yo desde la óptica te soy muy honesto a la fecha no he tenido como esos clientes que me pregunten de oye ¿estás metiendo mucha inteligencia artificial o no? creo que siguen analizándolo pero en un sentido digamos teórico te diría que lo que va a pasar es que empresa que empieza a utilizar inteligencia artificial en su departamento legal y despacho que empieza a utilizar inteligencia artificial en su departamento en todos sus departamentos van a concentrarse en las cosas específicas o sea creo que las dudas ya van a ser más de oye esto no es automatizado o sea esta parte déjamela a mí como ya pasó ¿no? creo que antes había ciertas cosas que el abogado de empresa no tenía un departamento jurídico grande o completo y este y entonces espérenme tantito perdón es que llegó mi hijo este este entonces a lo que voy es a lo que voy espérame Santiago a lo que voy es ya te van a buscar para para las cosas realmente que puedan ser de trascendencia para la empresa no las que ya automatizaron ellos no y los que todavía no hayan implementado inteligencia artificial pues con tu inteligencia artificial vas a dar un servicio más eficiente y más barato ¿no? totalmente pues ahí que mejor que el insight de un socio de un despacho como Santa Marina ¿no? que tiene todo este tipo de relaciones con esos departamentos pero ahí también pues yo por lo que veo que puede llegar a pasar como muy bien dice Daniel una parte de la reducción de los costos de los servicios pero que sea muy como alineado con la cooperación ¿no? ¿a qué me refiero con esto? como ya había dicho yo tal vez no está muy loco que en un futuro cercano despacho y área legal compartan una base de datos de la cual los dos puedan estar nutriendo de esa información y haciéndole los prompts para saber cómo trabajar mejor en conjunto y también me imagino que esto puede ayudar mucho a que los despachos se metan más en el negocio de las empresas ¿a qué me refiero con esto? pues tal vez delegar esas cosas que le quitan tiempo al despacho que son más como iniciativas como son estas cosas de cobranza o trámites o ese tipo de reacción de documentos y que el despacho pues se pueda dedicar más a crear estas estrategias legales que le ayuden a darle valor a la empresa entonces pues ahí creo que puede ser una muy buena forma en la cual pueden empezar a trabajar juntos y pues también tal vez las áreas legales añadiendo lo primero que dijo al último que dijo Daniel pues van a empezar también a usar a los despachos para ayudarse a darse como una especie de sanity checks por ejemplo oye fíjate que me hice este documento con internet artificial que tú me diste porque al final tú me la entonaste la redactó dime tu despacho qué opinas aquí siempre hay que decir es bien importante que los abogados no nos fiemos del todo de lo que genera la internet artificial si te genera un contrato hay que leer el contrato hay que ver que se ajuste perfectamente al caso que estamos tratando porque si no pues puede haber obviamente repercusiones graves desde perder el cliente o incluso hasta perder hasta la licencia en algunos lados entonces pero por ahí creo que puede ser un ambiente más de cooperación entre despacho y área legal más que sea despacho o cliente y creo que Juan Pablo está padrísimo esto como lo analizas porque justo hoy ya tenemos herramientas por ejemplo en el despacho donde compartimos una nube por así llamarlo entre cliente y despacho o sea hemos agilizado la comunicación entre cliente y nosotros donde oye en vez de mandármelo por mail te proporciona una herramienta segura de almacenamiento donde yo te voy a compartir los documentos tú me los compartes y es mucho más seguro que el envío de correos más controlado pero imagínate que le incorporas esta inteligencia artificial y las dos partes pueden hacer preguntas e interactuar y crear en manera conjunta en menos tiempo un documento que pueda hacer que el cliente necesite y es eso creo que al final la comunicación va a ser todavía más estrecha pero Juan Pablo también acabó con algo importantísimo no porque tengas una inteligencia artificial en tu despacho o en tu negocio quiera decir que ya sustituiste a todos los abogados de todas las demás áreas porque justo estas alucinaciones que te puede dar esta inteligencia artificial si tú confías plenamente en ellas ya empezaste mal ¿no? o sea al final este sanity check es importante y es justo creo que como se desarrolla la inteligencia ¿no? o sea traes al que programa el software traes al experto en matemáticas o en códigos ¿no? en la fórmula pero también traes al experto en la solución del problema entonces hay tantas áreas de práctica en la industria legal que no es tan sencillo confiarse en que el resultado que le preguntes a una inteligencia artificial que pudiera estar únicamente relacionada con creación de propiedad intelectual por ejemplo que es mi área yo le pregunte algo de laboral y me va a contestar pero yo no sé de laboral como tal y confiar plenamente y ciegamente en este resultado de una inteligencia artificial que fue creada para cuestiones de impropiedad intelectual creo que ahí ya me podría estar viendo por un sentido que me va repercutir en cosas muy negativas en un mediano y largo plazo y no es un tema de la inteligencia artificial es un tema de la apreciación y el no saber usar la inteligencia artificial o sea la inteligencia artificial es buena habrá que saberla usar exactamente sí y en la misma línea me rescato mucho varios elementos que mencionan Daniel y Juan Pablo porque un poco para desmitificar también esto se trata básicamente de que existen ciertas cosas que probablemente por más avance que exista por más herramienta que exista el criterio jurídico o la casuística o la especificación de cada una de las materias que hay que revisar probablemente eso no va a cambiar o sea eso es algo que probablemente toda la audiencia que nos está escuchando y todos los abogados que en este minuto o los estudiantes que también nos están escuchando de prácticamente aquí no viene Terminator aquí no viene un robot en el fondo que va a destruir en el fondo pero sí viene a plantear estos desafíos viene a plantear cuáles son las cosas a las cuales nosotros podemos aplicarlas el elemento de la nube que mencionaba doctor Daniel me parece increíble porque al final imagínense la lejanía de hace solamente un par de años o sea cómo el cliente accedía a la información cuántas personas tenía que pasar para llegar recién a informarse aquí está a unos segundos de distancia entonces es muy importante mencionar y solamente como para aterrizar y digamos también la misma discusión principalmente porque nos han llegado varias digamos preguntas o inquietudes incluso de personas que están estudiando derecho y también de personas que de perfiles más bien más bien que están comenzando su carrera profesional me gustaría preguntarle a cualquiera de los dos ¿podrían recomendar alguna herramienta de este tipo de inteligencia artificial generativa más bien para principiantes algo con lo cual tal vez partir o de hecho incluso con más detalle algún tipo de prompts que sean más efectivos para hacer este uso de herramientas tal vez como para empezar a entender desde una base inicial esa es tu rama Juan Pablo bueno pues obviamente digo hay varias opciones ya obviamente no es por hacer publicidad ni nada una de ellas me gustaría recomendarles puede ser Ali esta solución que quedamos nosotros es para revisar documentos no es para redactar documentos todavía para que tú le subas un documento y le preguntes oye que cláusulas montos personas resúmenes etc pero también hay otras que pueden usar para redactar documentos el propio chat GPT sirve pero pues como dije no está hecho para específicamente para temas legales hay otras herramientas por ejemplo Perplexity esta es una muy buena en la cual lo pueden usar ya sea para redactar documentos nuevos o para o para hacer investigaciones y hay una de Estados Unidos que estuve probando hace poco que ya tiene función de que pueda redactarte documentos en español este y con contexto más o menos de México que se llama draft lo pongo por aquí perdóneme create draft great draft ahí lo ponen y pues se ve bastante bueno tú le subes los documentos y le dices oye de este documento pues hazme un memo hazme un resumen o hazme la contestación y etc entonces ahí para recomendarles algún prompt o instrucción que darle pues lo primero que yo les recomendaría para hacer esto es experimenten o sea pregunten díganle hazme este documento hazme este contrato hazme esta cláusula hazme este resumen hazme un cuento del contrato lo que quieran pero experimenten y con eso van a poder ir viendo qué si hace bien y qué hace no y con eso realmente van a saber ustedes pues en qué pueden apoyarlo más en qué actividades entonces esas serían mis recomendaciones yo la verdad por cuestiones de confidencialidad no puedo hablarles mucho de las aplicaciones que estamos usando que justo es una cuestión de ventaja o sea creo que también parte al menos ahorita inicial de lo que estés llegando a desarrollar o usar puede llegar a ser tu ventaja hemos estado experimentando pero y en cuestión de prompts por ejemplo si les puedo decir algo que que hace un par el viernes por ejemplo en LinkedIn se me hace una excelente herramienta de conocimiento y una abogada de Estados Unidos especializada en tecnología compartió alguna serie de prompts que le puedes hacer a un GPT algo básico como lo dijo Juan Pablo no está hecho para algo legal GPT o sea puede ayudarte pero no es tan específico pero puedes preguntarle convertir esto en esto por ejemplo o checar tus typos o como puedes por ejemplo para una presentación con un cliente como puedes representar esto recuerden que GPT convierte texto en imagen entonces es algo muy maravilloso eso porque hay veces les doy un ejemplo tuve que dar una plática al público más difícil de mi vida y que fue a los compañeritos de mi hijo niños tres cuatro años de cómo explicar a qué me dedicaba de propiedad intelectual ¿no? y entonces después de andar peloteando ideas con GPT al final resultó que soy un protector o guardián de ideas ¿no? y dije ¿cómo visualizarías esto? ¿no? o sea y me dio una serie de imágenes ¿no? o sea como una serie como de de cuento donde había gnomos cuidando algunas cosas de ideas y una puerta o sea creo que puedes también convertir eso en algo interesante para la parte educativa este también podrías preguntarle simplemente que te lo traduzca ¿no? a otro idioma este o por ejemplo que te haga un resumen de lo que tú ya creaste o subiste siempre cuidando el tema de la propiedad intelectual este y no sé este algunas ideas también yo por ejemplo uso mucho otros buscadores de cuáles son las tendencias o trends y de ahí me doy ideas y empiezo a escribir algo empiezo a usar GPT uso GPT-4 nunca uso nada gratis porque lo gratis no existe es data que nada más compartes este de forma eh innecesaria eh y de ahí me ayudo para mi edición ¿no? este creo que tiene mi recomendación es usen cualquiera que encuentren interactúen con ella y no revelen información sensible totalmente para agregar también hay herramientas para crear presentaciones tú le dices hazme una presentación sobre esto digo obviamente ahí le agregan ustedes las cosas pero te ahorra mucha chamba del principio de agregar imágenes es así hay una examen simplified por si la quieren probar se ve bastante bien excelente excelente Fede tal vez hay algunas personas que estarán con algunas preguntas pendientes si veía que nos preguntaban también cuál teníamos para el seguimiento de notificaciones de los poderes judiciales en ese caso si nosotros tenemos como LemonTech tenemos un software que se llama Case Tracking que hace justamente eso se conecta como a los poderes judiciales de cada uno de los países te puede traer todos los movimientos el seguimiento de qué está pasando con cada uno de tus juicios trae toda la documentación puede ver reportería y tiene bastantes cosas en algunos países también tenemos implementado dependiendo del nivel de digitalización de cada país tenemos también implementada inteligencia artificial que detecta y clasifica los movimientos para que tú sepas qué está pasando exactamente con cada juicio y no tengas que entrar uno a uno a ver en qué está me gustaría resaltar igual de lo que decían Daniel y Juan Pablo creo que es súper importante que en estas en estas cosas de los prompts entre más específicos seamos muchísimo que mejor o sea la inteligencia artificial todo funciona con base al contexto que le entreguemos en el caso que exponía Daniel por ejemplo que habla que le da el contexto que es para niños pues la inteligencia artificial lo traslada como a un cuento entonces de la misma forma es como súper importante darle la rama en la que se está haciendo la pregunta para que con ese contexto la inteligencia artificial pueda generar la respuesta más adecuada sí totalmente sí efectivamente bueno no sé si hemos bueno hemos tocado la verdad es que bastantes temas hemos hablado bueno de la nube hemos hablado de confidencialidad hemos tocado varias cosas no sé si en nuestro catálogo en el fondo en nuestro bucket de preguntas habrá algo pendiente o no yo creo que me gustaría como abrir el espacio a Daniel y Juan Pablo si quisieran agregar algo más si quisieran cerrar con algún mensaje puntual para toda la audiencia pues yo nada más dar las gracias por escucharnos este y y pues a seguir utilizando inteligencia artificial creo que la base independientemente si va a ser para cuestiones legales o no es estar familiarizándonos a mí me ayuda mucho también estar en un chat de inteligencia artificial de diferentes áreas estar sabiendo cómo van las tendencias desde el aspecto también legal y y ver yo creo que al final mi conclusión sería que no es esta que domines la inteligencia artificial pero entre más te involucras con la inteligencia artificial más usos entiendes para tu industria o sea creo que así debes de empezar o sea entre más entiendas de cosas básicas de inteligencia artificial más puedes empezar a implementarla en tu día a día y después en tu profesión yo creo que eso es lo que recomendaría para los que al menos están estudiando que este empiecen con eso ¿no? Totalmente ¿hay alguna algo que se te verá que haga en el tintero? Pues algo que con lo que siempre he platicado con muchos abogados y con los miembros del equipo es que algo bueno o sea todo lo que platicamos es mucho en torno a generar ventajas competitivas poder generar más negocio más clientes para los despachos más beneficios como económicos ¿no? algo que también he platicado mucho es que no es que siempre tenga que significar que usemos internet artificial para crear más negocio 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 sino simplemente como dijo muy bien Daniel hacer que nuestro trabajo como abogado sea más disfrutable ¿no? Dedicarnos a esas cosas que más nos gustan un poco cambiar esta cultura del abogado en la cual pues creo que mucho tiempo los abogados hemos sido más reconocidos por la cantidad de horas que trabajamos ¿no? Incluso se ve reflejado en el en el sistema de facturación por hora que pues a veces que por la calidad del trabajo que se termina entregando ¿no? Entonces hay estudios que dicen que que dicen que solo el 20% de los abogados en México por el 2019 salió solo el 20% de los abogados en México acostumbraban a dormir 8 horas al día ¿no? Entonces ese tipo de cosas si podemos liberar el tiempo para trabajar de una forma más con menos estrés y podemos usar internet artificial para esto creo que también es además de todo el beneficio económico que puede dar el beneficio como personal que puede dar es puede propiciar que sea una industria pues mucho más feliz y siempre eso va a ser bueno entonces me gustaría cerrar con eso y pues muchas gracias gracias por la invitación me encanta estar aquí y pues si hay más platicas de esta aquí ando para cuando me diste buenísimo Juan Pablo que me me da mucho gusto escuchar tus palabras porque un poco para también hacerle un poco el cierre en cuanto de la conversación que seguro nos faltaron muchos más temas que lograr pero una de las cosas que creo que sería interesante comentar para ir cerrando es que probablemente este concepto tiene un significado de muchas oportunidades porque hay mucho impacto que todavía está por venir también y desmitificando un poco este concepto que de hecho nosotros en Lemontech también tenemos varios libros que nos gusta recomendar también hay un libro de Andrés Oppenheimer que habla sobre este tema la traducción en español es sálvese quien pueda 2007 del 2017 exactamente un capítulo de Japón el capítulo de Japón es muy bueno justamente y habla también de otras profesiones y una de ellas es justamente este tipo de industria y la verdad las cosas que imagínense estamos hablando de muchos años atrás cuando habríamos pensado de que estuviéramos conversando de esto en tan poco tiempo y como eso ha modificado y como ha brotado también la industria empresas de Legal Tech nuevas relaciones como mencionaba Daniel con respecto a los clientes nuevas formas de hacer las cosas como mencionaba Juan Pablo con nuevos productos que están surgiendo todos los días nos gustaría en el fondo cerrar de algún modo con que existen demasiados desafíos pendientes también desafíos que todavía no sabemos probablemente que a medida que vayan surgiendo las nuevas herramientas van a haber por lo menos tal vez algunos temas de confidencialidad cuál va a ser el tratamiento de los datos personales que se van a dar en cada una de las herramientas cómo se va a prestar esos consentimientos hay muchos desafíos que están pendientes pero este tipo de conversaciones a nosotros nos vuelven son muy enriquecedoras para poder compartir y especialmente con invitados tan como estelares como los que tenemos acá y de distintos tipos de nacionalidades y ver y nos llena de mucha alegría de que es algo que está pasando en el fondo y queremos seguir y nos encantaría que esta no sea la única vez que podamos de nuevo conversar y seguir en el fondo en contacto para compartir todas las cosas que están ocurriendo y personas como que están viéndolo en el día a día en el fondo que esto a diferencia probablemente de otras tendencias que resultaron de repente ser un poco más en plena pandemia de repente algo un poco mucho humo esto es algo que está ocurriendo y es algo que lo estamos viendo en el fondo día a día así que nada nuevamente agradecer a Daniel a Juan Pablo por el valioso aporte a todos los asistentes a las personas que están conectadas en los distintos países que nos han hablado y bueno te paso la palabra para que podamos darle un cierre y de nuevamente muchas gracias por toda la atención igualmente darle muchísimas gracias a Daniel a Juan Pablo a todas las personas que nos han acompañado en este panel para Lemon Tech siempre nos gusta y nos encanta hacer este tipo de cosas donde seguimos hablando de las tendencias tecnológicas en todo el ecosistema legal y ha sido un honor para nosotros esperamos prontamente contar con la presencia de todos en un nuevo panel y nada más que nuevamente invitarlos a todos a abrir las puertas a la inteligencia artificial a la tecnología a todos nos está vinando de una u otra forma y con mucho siempre con mucha cautela aplicando el criterio jurídico en todas las cosas donde se aplica así que nuevamente de verdad muchísimas gracias y hasta la próxima gracias 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 por ver el video.